Y aquí también, ella misma, como si fuese cuando es un actor de cine que desempeña muchos papeles distintos, dices tú, yo creo que hay también muchas doras, ¿no? Entonces, creo que en realidad la vida de un artista, en muchos por lo menos, es bastante, os hacéis personas, crecéis, pero como artista y como persona. O sea, que hay mucho, como una autobiografía. O sea, que yo creo que está Dora en sus obras como persona y reflejándote como tu vida en ello, en tu arte y tu propio arte. Sí, sí que hay, aparte que hay una cronología y hay unos cambios, sí que hay unos planteamientos escultóricos, hay una búsqueda de la escultura, cuando comento a través de la realización de la escultura también, ¿no? Digamos como para mí qué es lo que significa, pero sí, sí que es cierto que ahí hay una identificación de trabajo-vida muy grande. Es cierto que sí, porque es que se convierte como un continuo. Al final es una manera de vivir también, el ir pensando en imágenes, el ir desarrollando propuestas. Es verdad que es… Bueno, pero eso me imagino que es un poco la de formación profesional también, ¿no? Y sobre todo en el caso de que normalmente no se trabaja por encargos, ¿no? Sí que hay cosas que son encargos, pero muchas de las cosas es cierto que salen, digamos, de tu relación con el mundo, ¿no? De tus vivencias, de tus anhelos y esas cosas personales, lo que quieres hacer es sacarlas para que se conviertan un poco, cada uno o cada una pueda, digamos, identificarse, ¿no? De lo pequeño y de lo particular que se intente generalizar, ¿no? Esa identificación de esas personas, ¿no? De tus búsquedas, de tus lecturas, de tus pasiones, de tus esculturas. Sí, yo no la he visto y me gusta, ¿eh? Porque tiene… Quiere decir que no la veo nunca y cuando lo veo me gusta porque Julia también ha hecho un collage. Bueno, hay cosas que yo hablo demasiado, digo, y muy rápido, digo, podías ir un poco más despacio, estaba nerviosa. También es verdad, lo hicimos de una manera corta pega, ¿no? Porque fue una manera improvisada, es un poco el guión. Bueno, improvisada para ti, yo presenté un guión. Bueno, Julia, Julia, cuenta cómo hiciste la… Yo presenté un guión para ayudas un año antes. Julia, cuenta un poco el proceso de la película, cuenta un poco. No, pero que sí lo hicimos muy fácil, o sea, eso es lo que Dora quiere decir. A ratos íbamos haciendo, ¿no? Eso, eso sí que sí, pero la idea tú presentas para conseguir algo de dinero, para hacerlo, para eso te piden unas cosas y presentas. Pero sí que fue muy cómodo de hacer, o sea, porque íbamos a Zumaya, volvíamos a rodar, a Zarao. Entonces, toda esa parte sí que estuvo muy bien. Yo hoy recordaba, ahora que hay tormenta, que me acuerdo cuando rodábamos unas esculturas, las de Zarao, nos iba pillando la lluvia. O sea, llegábamos, rodábamos y empezaba a llover, nos íbamos, pero muchísimo. Íbamos a otro sitio y nos pasaba siempre lo mismo. Yo hoy me venía esto de ver llover aquí, entonces me ha hecho gracia, ¿no?, recordar esa parte. Pero sí que fue un trabajo, o sea, muy fácil de hacer y la verdad que muy cómodo y muy a gusto. Por eso que nos hicimos amigas, ¿no?, que no nos conocíamos de nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y como quien dice solo de la obra, digamos, que no había ningún tipo de vínculo y de a gusto. Bueno, yo no nos conocíamos personalmente hasta que empezamos a hablar unas navidades, que fui yo al Sasua y por un amigo que te dijo para hacerlo. Yo hacía 20 años había comprado obra de Dora en Arco y nunca he tenido dinero, ¿eh? O sea, que sí había algo ahí. Yo compré una obra y al que llevaba a la galería de Bilbao, que es Windsor, que se llama Roberto, que sigues haciendo cosas ahí, yo le dije, me encantaría hacer un documental de Dora, tú le puedes mandar un mensaje y yo te doy mi teléfono y si ella quiere. Bueno, le apunté todo perfecto, o sea, pero letra de mayúsculas para que le dijera. Y yo siempre pensé que ella no había querido, o sea, nunca volví a preguntar porque nadie me dijo nada. Y a los 15 años nos enteramos que no, pero nos encontramos y lo hicimos, eso es lo bonito. O sea, y ya se hizo el documental. Está bonito, es verdad que y luego con los ritmos y con cómo está montado y está bonito. No de una manera lineal, ¿no? Porque entramos con imagen, estoy haciendo… Lo que sí no estaba pensado, y eso sí que me interesa decir un poco, es haber contado la obra de Dora desde el principio. O sea, eso no estaba pensado, pero cuando estuvimos hablando y buscando cosas, lo que pasaba es que Dora tiene mucha obra hecha, pero no está. O sea, hay unas cosas que ya tiene y que sí que tiene la gente. Pero había una parte de ese principio más desaparecida. Y a mí ahí sí me dio la tristeza de que como volviera a desaparecer otra vez. Y con esas fotografías y cosas que encontramos, sí hice una cronóloga. Sí, o sea, eso no estaba pensado así, pero ahí sí que cambié de idea y dije, esto se tiene que quedar ahí, por lo menos lo poco que exista de esta parte. Y lo intentamos meter. Y eso sí que es algo que nació con lo que íbamos rodando y conociendo más de la obra de ella del principio. Esa parte primera que cuenta sus comienzos un poco. Ahí teníamos una pregunta, Monse. Comentabas tú, ¿no, Monse? Sí, bueno, yo quería en primer lugar felicitaros a las dos. A Dora por su trabajo maravilloso, de que particularmente siempre está enamorada. Y a Julia por llevar el cejado de maravilla. Y bueno, ahora que tengo la oportunidad de tenerte tan cerca, Dora, quería preguntarte una curiosidad que me ha sentado a ver. Me compraron... Me compraron... ¿Pero deberías ser un poco las ganas de buscar la referencia o fue...? No, no, yo de todos modos... Sí, no, el trabajo al principio ya lo he dicho. Es que es un trabajo, parece como que estaba, digamos, como la presa cerrada y de repente cuando empecé a hacer era como un borbotón de energía. Es que era, como ya he dicho, la primera exposición en un mes o dos meses. Es una barbaridad. Entonces, vamos, es que es hacer, 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 la pasión de hacer. Que luego ahora tengo otro ritmo, mucho más mental, que voy reflexionando. Pero es que antes era un torbellino de acción. Entonces, bueno, pues todo lo que he ido absorbiendo, había ido absorbiendo en la facultad, en las tertulias, todo ese debate, pues está ahí. Pero de una manera no sale conscientemente, sale, pero de una manera bloqueada, sale porque estaba dentro, pero no de una manera. Es cierto que no, 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 no. Es una fascinación con el objeto encontrado y por el bricolaje, vamos. Es que hay una fusión ahí de ambos, que sale todo. Y luego, bueno, por eso es que yo ahora... Y fue a partir del documental de Julia, de ver tanta obra que he hecho y que hay un vínculo y que está un poco como descuidada. Entonces, ahora tengo más interés en recuperar todo, en reflexionar sobre ello, documentarlo. Eso sí que me apetece más, que seguir produciendo. Ahí ya produzco muchísimo menos y de una manera mucho más reflexiva, ¿no? Pero más me interesa igual organizar un poco todo lo que está hecho, porque es que es una locura de muchísimas cosas. De todas maneras, siempre se ve un hilo conductor, que es la figura humana. Sí, sí que ahí va dando vueltas. La figura de la mujer, el tema un poco de la cuestión de género está muy claro. Bueno, hay unas piezas también, hay una base más escultórica. Las piezas coinciden concretamente con las del malicón de Zaraos, ¿no? Sí, más orgánicas. Son más orgánicas. Sí, que es un poco la base que en esa serie había algunas que se soltaban un poco más de lo figurativo. Y estas, digamos que la habéis visto, ha salido una especie de concha. Hay algunas piezas, porque estaban realizadas en el estudio, digamos, los primeros bocetos que luego… No, no había una conciencia ahí. No, no, no. Realmente era un borbotón de energía el que estaba haciendo las cosas. Pero está bien, ¿eh? A veces esa pasión también está muy bien. Yo creo que soy una persona muy… que soy muy pragmática yo, ¿eh? Soy una persona muy práctica. Pero ese apasionamiento que puedes tener igual al principio, ¿no? Pues eso, te da una beca, te dicen, espon aquí… Y premios que… Y premios, bueno, sí, sí, sí. Eso te hacen… Claro, todo eso te mete ahí en una dinámica de acción que, bueno… Ganas el premio de escultura de Zaraos. Esas son las tres premiadas en una escultura internacional. Y los biblioteas, que son premios como significativos del País Vasco, por eso… Hombre, que tienes obra pública en bastantes sitios, en bastantes museos, en las fundaciones. O sea, que hemos comentado un poco tu currículum, pero bueno, que ya la trayectoria es importante. Hombre, tengo cinco. Acabo de cumplir, además. Porque hay un año. Son muchos años dedicados desde… es que yo estoy… La primera exposición fue cuando estaba en la facultad. Yo creo que es antes de acabar la facultad. Fue la primera, la que habéis visto, la de las sillas, la del Cristo que dices. Y entonces, desde ahí, es mucho… una acción muy trepidante. Y luego hay una cuestión que a mí me llama… o sea, que siempre me ha gustado de ti, es lo de la pasión de la natación, ¿no? Esas figuras de… bueno, pues está presente el tema del agua. Que también me recuerda mucho a la literata Soledad Púrtalas, que habla también siempre… O sea, que es un tema clave en su vida y para la literatura. Yo creo que para tu arte es lo mismo, ¿no? Hay unas imágenes bellísimas. Hay, por cierto, Cualia, que es fenomenal, que se refleja en la propia… Bueno, en la pupila, el reflejo del agua, ¿no? Sí, hace bonito. Sí, muy bonito. Y luego es la playa de Zumaya, ¿no? Sí, la del Flix. La del Flix. Que yo vine una vez a rodar un corto a esa playa hace muchísimos años y entonces, bueno, para mí esa playa era mágica. Había algo muy especial y luego ha sido cuando se ha descubierto todo esto que es tan importante. Pero en ese momento no. Y todo lo que sea el agua, como Dora lo metió, que ella nada, que el agua, Zumaya… Siempre el mar fue una manera de hacer el juego ese del agua y el aire, ¿no? Lo de estar colgada, sin nada unida. Y entonces fue un juego que te sirve para unir el montaje del documental. O sea, como ya dije también ayer que vengo del mundo del montaje, para mí saber unir historias de estas me gusta mucho. Entonces, jugar con eso y que luego cada espectador interprete las imágenes, aparte de ver las esculturas y todo eso, te lleve a otra manera de reinterpretar las cosas. Y en el ojo era jugar ya como su mirada, ¿no? Es como que ella caza las cosas. Ella ve y ella lo hace. Entonces, para mí el parpadeo del ojo me daba la sensación, cuando ve a Bourgeois, que para ella era importante, era… ella está cogiendo, ¿no? Y luego lo hace. Entonces, era un juego de estos. Luego son preciosos esos cuadernos de artista que a mí me parecen una curiosidad. Tanto los que hiciste como de San Sebastián, como los que has hecho en Bilbao. Y luego hemos hablado de la exposición que hiciste en la ciudad de Michelena, la Bambara, la año pasado. Sí, salen aquí algunas piezas. Que son una exposición también fantástica, que hay unas piezas claves. Y también tenemos que decir, como Vinicia, que estás trabajando en una pieza que vas a terminar ahora, en la primavera. Que vas a terminar en la primavera la pieza de la mujer árbol. A ver si la hacemos ya. A ver, la mujer se resiste. Sí. ¿Y esa dónde van a poner, la de la mujer árbol? Esa yo creo que va por la zona de Chidaleco, una granja-taller que están haciendo desde Cucha. No sé, yo creo que las obras ya están, pero todavía no está del todo. Que fue como yo creo que lleva… el año pasado ya se definió, pero ahora hay que hacerla. Yo creo que ya es ya… para primavera tiene que estar ya, porque ya estamos arrastrando. Y la va a realizar también en hierro, como las de San Sebastián, como la de Clara Campoamor y como la de la parte vieja, la mujer de reconstrucción. Yo tengo un día muy agradable, pero bueno, sabes que me comunico mucho. Y primero quiero darle la enhorabuena a Dora por la calidad y el prestigio de las clases que dan. Bueno, la peli, que yo ya la había visto en una ocasión, sí, me ha llamado ahora poderosamente la atención como que he modificado el ángulo de ver sobre todo la obra. Y le he pillado una dimensión dramática, digamos, que no la tenía captada de antemano. Sí, es verdad. Por lo menos tan claramente como ahora. Y entonces te lo quería decir, no sé qué preguntarte a cuenta de esto. Tú ahora. Me ha salido una pregunta y de repente te la voy a decir. ¿Tú qué eres, vamos a decir, tan capaz de hacer materiales casi de la nada, también de los objetos B, pero también de los que no tuve, de los que te buscas? Digo, ¿qué sentimientos te puede despertar un nuevo tejido creado en este siglo, quiero decir, en este año, con cuchillas incorporadas? ¿Con cuchillas incorporadas? Ah, guau, 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 guau. Pero a las vallas, por ejemplo, es un compromiso de la dimensión dramática que puede tener en determinado momento que afrontar un artista en el momento real que se tiene, las concertinas. Ya, 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 ahora me he dado cuenta, las concertinas, ya. Bueno, no sé si hay más y… No, no, realmente, Carmen, no, no. Yo creo que lo has expuesto bien, ¿no? Y creo que es evidente el tejido este como realmente no… Realmente la dureza de las piezas, vamos, se aleja mucho de este planteamiento de producir todo ese dolor y toda esa mutilación y todo lo que se puede producir a partir de ahí, vamos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una fascinación, hay un punto a veces con lo hiriente, el cuchillo, ahora me está viniendo una pieza de Javier Pérez, por ejemplo, que una bailarina que está bailando sobre unos cuchillos, ¿no? A veces en el arte se juegan, digamos, sin llegar a esos límites, pero el dolor está presente en muchas acciones, quiero decir, como un componente, no el dolor desde ahí, ¿no? Pero otra artista, Pinabao, una italiana, el dolor, digamos, como un elemento más porque solo queremos placer, ¿no? Parece que el dolor no nos pertenece. Entonces, es verdad que se trabaja mucho a relación también desde ahí, pero lo otro ya son otros temas y aparte que esto es una voluntad propia. Si yo estoy trabajando con cuchillos o estoy trabajando con esas imágenes, es una voluntad propia para producir ese efecto posiblemente que nos puede… Bueno, ya le paso el cuchillo, por lo que pasa, ya te la voy a decir. A mí me gusta mucho en tu obra este contraste que tienes como de, al mismo tiempo de este dramatismo que he dicho ahora, como de ligereza, ¿no? Sobre todo en las obras de las mujeres, ocupan un volumen, tienen elementos muy expresivos y dramáticos, por supuesto, pero al mismo tiempo son como etéreas, como ligeras, difíciles de aprender y todo esto. Entonces, esto me parece que, y vano un poco, creo que una herencia que dejó como en suspenso Luis Burjuano, y en la que tú en un momento dices que, bueno, que conocer la obra de ella te anima, te estimula. Entonces, ¿crees que la continuación que tienes tú en tu obra puede seguirse considerando como una digna heredera? No, no, no. ¿De lo que tú has enseñado? No, no, no. ¿Modesta? No, no, ni modesta, bueno, tampoco. Quiero decir que, bueno, Luis Burjuano me gusta mucho como a muchos de los que estáis aquí, porque te quiero decir, no, lo de ligero viene más en relación, digamos, al paso un poco de… que antes lo comento, es verdad, y hace mucho tiempo hice un artículo sobre cómo es de lo pesado a lo ligero. Es verdad que hemos pasado de una sociedad de objetos, de peso, a una sociedad de imagen, y estamos. Tenemos todos unos supermóviles cada vez más grandes, con una pantalla grande, y es verdad, y esto lo hemos ido viendo y nosotros en el terreno del arte hemos ido viendo desde propuestas mucho más objetuales a propuestas de videoartes, desmaterializadas, un poco desde ahí. Y yo hago, digamos, mi pequeño grano dentro del mundo del objeto, del esto. Pero luego tengo, últimamente me ha creado el conflicto, porque Kundera dice, la levedad del ser, es todo tan leve que no pesa nada que todo se cae, digamos, a veces, ¿no? Y entonces, ahora estoy con el conflicto otra vez un poco de la materia, de la densidad, porque a veces lo que es tan ligero, como es como la imagen que tenemos ahora, una y otra, y otra, y otra, y otra, y no queda nada, por eso. Entonces, ahora lo de la ligereza ya no te creas que me gusta tanto, Carmen, ya no me parece tan interesante, porque tiene ese punto de peligro que es demasiado inconsistente a veces. Banalización. Entonces, ahora estoy ahí en un momento que no se mueve bien, ¿no? Como retractándome de todo, de mucho de lo que he ido haciendo o entendiendo, por eso, desde ahí. Sería el mundo de la banalización de la imagen, ¿no? Es un poco demasiado ligero todo, ¿no? Todo, todo. Lo que pasa es que ahora lo que nos va a pasar con la imagen, la imagen digital para mí es algo que tenemos historia de antes en imagen, pero la imagen de ahora, de discos duros, se sabe que duran cinco años y eso desaparece. O tanto, 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 así. Sí, sí, eso se sabe, ¿eh? O sea, son cinco años un disco duro, si tú no lo mueves no tienes imagen. Entonces, ahí es el problema que se está planteando, todo es digital ahora y si no se descubre algo, para que eso perdure no vamos a tener imagen ni historia. O sea, todas las fotos digitales que tenemos todos en los discos tan contentos y tal, pues no van a estar. Y entonces nadie se está planteando, o sea, se está planteando eso, estudiosos, pero no se está descubriendo nada. Y ese va a ser un problema que nos va a repercutir porque lo vamos a ver, o sea, son cinco años de discos, o sea, que chicos, cambiar las fotos. Igual tenemos que volver al objeto a todos, ¿sabes? Sí, al objeto otra vez. Tendremos al papel. Menos objetos igual y más importantes. No lo sé, como… Enpretamos, vamos a poner aquí ahora apocalípticos. No, 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 yo lo cuento como anécdota, ¿eh? No, no, pero es que es real, ¿eh? No, es real, está bien. Pero vamos, que sí se sabe, pero sin mayor. Cambiaremos de discos y ya está, ¿no? Cada año a cambiar el disco y se acabó. No hay tristeza en eso. Iremos a ver la exposición de Cata la Roca, que está muy bien y nos recuerda. Los tintos. ¿El niño que llora al final de la película es… ¿Lo hiciste llorar tú para buscar un efecto final? Cuento la verdad. Cuenta la verdad. Cuento la verdad por lo que había visto. Es que queda muy bien, es verdad que queda muy bien. A ver, un niño que llora, en todos los trabajos que yo hago hay un niño que llora. Y es el niño, no el niño. Mira, 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 mira. Sí, entonces este niño, el sonido es un niño de Mali, pero llora muy bien. Y entonces siempre lo pongo. Para mí es la sensación, a ver, es que es algo que cada uno hace de una forma, es llevar como la vida, ¿no? El comienzo del grito de algo. Y para mí eso es un renacer al arte, a la vida, a lo que cada uno quiera ver. Pero es romper algo y pensar en lo poco que cuidamos a los niños. Para mí es tan importante esa educación que damos, que es tan mala. Entonces, siempre estar ahí presente. O sea, yo defenderé a los niños, aunque no haga nada, pero es mi idea. O sea, es la educación para el futuro. Y el lloro es un grito del niño a algo. Lo que pasa es que el padre estaba de verdad ahí. Con el niño. Sí, sí. Yo también cuando lo he visto, digo, es como el final, digo, después, digo, que es más importante, está bien, la vida, ¿no? Lo más importante de la vida. Pero cualquier obra que haga yo, está el mismo niño. Ah, pues está muy bonito eso. La firma, ¿no? Sí, está guay. ¿Más preguntas? Vas a hacer algo sobre el mar, porque creo que observas mucho el mar. ¿A quién? A ti. Ah, como artista. No lo sé, no lo sé. Es como algo que se lleva dentro. Bueno, dibujos sí que hay, hay muchos dibujos, con el mar de aquí y así. Bueno, el líquido, los líquidos sí que hay alguna pieza por ahí. No lo sé, no lo sé en concreto tampoco. Muchos de los, antes, lo estaba animando para la obra de teatro, porque parte de los dibujos que han salido salen en la obra de teatro y funciona bien, ¿eh? Con la, hay un, hay un, hay una, ha habido un, imágenes que salen como de familia, ¿no? Sí. Se me ocurre, o los pasillos los gigantes, en las pesadillas, hay, ha cogido, eso es de un libro que hicimos, que he hecho antes, lo de cuentos para adultos, con Arcaiz Cano y Peyos en Perena. Y la obra, digamos que la obra la ha hecho en base al libro ese, a las imágenes, porque es, lo curioso, porque es al contrario, siempre está el texto, ¿no? Y luego la imagen está como acompañando. Y en este caso es diferente, lo mismo que el libro también, ¿eh? Yo me acuerdo que le, nos juntamos a Arcaiz y en Perena y los dibujos estaban en bruto ya hechos y Arcaiz hizo el texto y en Perena hizo, que está bien que por una vez la imagen vaya antes, porque siempre suele ser la palabra la que está antes de la imagen, ¿no? Bueno, yo ya, yo ya le pregunto yo, que siempre quiero saber tu opinión o vuestra opinión, y callo, ¿eh? Digo, ¿qué está aportando, qué os puede aportar, vamos, a los que trabajáis, tanto en una y en otra, pero son campos completamente distintos? Bueno, están con nuevas tecnologías de poder trabajar en 3D, que supongo que para escultura, en película ya sabemos, porque nos llegan generalmente bastante horrendas, pero bueno, estaba la de Tina Baus, que fue maravillosa. Está muy bien. Y, por ejemplo, en escultura, ¿a ti te ha aportado...? No lo sé, chica, yo no... No sé, todavía hay... Todavía no tengo estas conversiones... No estoy yo muy al día, ¿eh, Germán? Estoy más primitiva, no, no, realmente no me manejo nada con el 3D, o no. No lo sé, pero bueno. No me manejo, mira. Ahora tengo como fascinación por la arquitectura, además, o sea, que ya... Y en cine no ha funcionado, yo creo que no ha funcionado el 3D, que harán de vez en cuando alguna película, pero que en general no funciona. Son muy... porque son más difíciles de hacer, más tiempo y más complicado todo y más cara. Entonces, y luego tú pagas más en el cine, la gente no. Entonces, de vez en cuando igual hacen una, pero yo creo que no ha funcionado. Esa es mi teoría, ¿eh? No soy experta en 3D. No, pues yo diría que lo que se debe valorar de escultoras, que iba a decirlo ayer también, pero se me olvida siempre, es que debiéramos pensar un poco, o sea, en el trabajo de Dora, para mí, que son mujeres que no solo pintan, o sea, que son escultoras y que siguen trabajando. Que eso es algo que pasa muy poco. Y entonces, yo creo que sí son planteamientos a darles más valor. O sea, normalmente una mujer pinta y sigue pintando a los 60 y a la edad que sea. Cuando eres escultora, hay épocas en que tú eres escultora de joven y muchísima gente deja. Y deja por circunstancias de familia, de casa, de hábitat para poderlo hacer las piezas y tal. Entonces, para mí, las mujeres que siguen ese camino y siguen durando como escultoras, me parece que tienen doble valor. O sea, que en el sentido ese del trabajo, me parece que esa parte no está valorada aquí, ¿eh? y sí que me parece que tiene un valor muy importante. O sea, porque necesitas muchas más cosas y físicamente. Más infraestructura. Sí, dinero. Para tener casa, para esto. En ese sentido, os animo a todos a acudir a las galerías que va a haber en el mes de marzo. Bueno, a comprar. Pero a visitar las galerías, inauguran esta semana la Galería Cain, inauguran esta semana la Galería Arteco, inauguran en Zarauf también en Ispillu, inauguran Okendo Culturechea. O sea, que va a haber una serie de actividades en torno al tema de la visibilización en el arte en cuanto a las mujeres, que me parece muy interesante. Y luego recordaros también que la semana que viene tenemos aquí en el Museo San Telmo dos proyecciones de dos películas. Seraphine de Probost, que es de un francés sobre una artista francesa, un poco triste la vida de esta artista. Y luego, el día 13, la proyección del artista y la modelo de Fernando Trueba, que presentará también José Fernández y que da también un poco para hablar sobre, dentro del mundo del arte, de la historia del artista y la modelo, que es un tema clave dentro de la historia del arte. También con un fondo bastante machista, por así decirlo, en unos momentos, pero también muy interesante para poder hablar sobre el tema. Gracias. 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 Gracias.